Chicos, los invito a reírse, a cantar, a cantar. ¡Ja, ja, ja! Acá estoy, ya estoy, ya estoy. Qué linda canción. Me ponés un poquito, dale. ¡Qué lindo! Está muy bueno. Me lo tengo que poner. Bueno, no importa. Vamos a seguir disfrutando de todo esto que estamos compartiendo. Ah, yo tenía algo para Johnny. Mirá, ¿para qué le vamos a poner a Johnny? ¿Johnny? A ver, a ver cómo le queda. A ver, Johnny. Ahora sí. Ahora está ambientado. Gracias, Johnny. Qué lindo quedó. Muy bien. Bárbaro, ahora sí tiene onda Johnny. Gracias, eh. Muy bien. Bárbaro, espectacular. Vamos a completar la canción. Otro jueguito más que tenemos acá, que están los chicos esperando. ¿Cómo les va? Hola. Hola. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Felices? Bueno, Bauti. Bautista, porque veo los nombres ahí en la pantalla. Bautista. Rebeca. ¿Cómo te va, Rebeca? E Ivo. Ivo. Hola, Ivo. ¿Todo bien? Bien. Háganme así, con las manitos. Salúdenme. Muy bien. Ahí está. Y ahí abajo, ¿a quién tengo? Estos se están comiendo y están tomando la leche ya. Están tomando. Sí, sí. Yo vine con el desayuno y ya están tomando la leche. Qué bárbaro. ¿Cómo están, eh? A ver. Estoy con... ¿Cómo se llaman los que están tomando la leche? ¿Quién está, eh? ¿Cómo? Lautaro y Esteban. Lautaro y Esteban. ¿Eh? Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Estos no se tienen la boca llena, no hablaron, eh. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos, a los tres, a los cuatro que están participando. Cuatro, cinco. Ahí está. No le pegué ni una, pero en algún momento tenía que pegarle. Vamos. Adivina la canción. ¿Están listos? Vamos con Bautista. Sí. Bautista, vamos, eh. Vamos, Bauti. Bueno. Preparate. Escuchá la canción. Un, dos, tres, cuatro. A ella le encanta la gasolina. ¡Dale más gasolina! Sí, ya sabemos que le gusta la gasolina, pero ¿cómo sigue la canción? No, mentira. Muy bien, Bauti. Muy bien. Muy bien. Cantó, cantó. Bárbaro. A ver ahora cómo se hace Rebeca e Ivo. ¿La tienen clara ustedes? ¿Sabes? Muy bien. Ivo me dice que sí, que está todo ok. Y me dice. Bueno, vamos con la próxima canción. Johnny, música en el aire. ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se trataba de eso, sí. De un tipo que andaba en la mala vida. ¡Muy bien! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bien! 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 H função. ¡Oye, afingadísimos con el oído! Como conocen, ¿eh? ¿A algo que sepan qué saben? ¿Quieren cantar algo que sepan y vos, Rebe? Que canción se pueden? Sí, sí. A ver, cantame. Eh... El brujito del bulubú. Ah, esa la dice. A ver, ¿cómo es? Eh... Es un brujito del bulubú Muy bien, dos, y Con la vocación Sechizaba sin división El viaje con el doctor Manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Muy bien, la señora Julia Muy bien, la señora Julia Con colio todo acá Muy bien, Rebe Se ganaron el premio también Allá está Bautista Y acá los chicos ahí abajo A ver, ustedes dos, ¿qué van a cantar? Tienen menos pinta De cantantes A ver, ¿qué van a cantar ustedes dos? Se ríen ¿Qué van a cantar? Una canción El Johnny le pone música ¿Y ustedes la siguen? Bueno, dos, dos Ahí está, vamos, ¿eh? Esta la saben, vamos ¿Cómo se llama? Ahora sí Esta la saben Te ríe la verdad ¿Tú la saben? ¿Tú la saben? El estribillo El estribillo A ver, ¿cómo es? Vale Esa, 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 esa ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El caramelo? ¿El turrón? ¿El otacón? Me pongo más dulce de leche Más chocolate ¿Hago un? ¿Bombón? ¡Bien! Un bombón Muy bien ¿Y cómo es el bombón? Un malo Es un bombón malo ¿Cómo es el bombón? Un bombón Hermoso Es un bombón riquísimo Bien Gracias El aplauso para ustedes Es un bombón asesino Muy bien Gracias Felicitaciones a los chicos A ver los premios que se ganaron Una pelotita Esta se la vamos a dar Al Bauti Bauti, te ganaste una pelota Mirá Qué linda pelotita Te ganaste Bauti Una remera Esta remerita se la damos Por acá para los chicos de abajo Para Lauti y Esteban Para Lauti y Esteban Le damos Y acá para los chicos Allá Para Rebe e Ivo Le damos este hermoso cuento De básquet De básquet Bárbaro Muy bien Gracias Gracias a los chicos Por seguir participando Por estar con nosotros Bárbaro 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 Muy bien Ahora qué tenemos Juego de palabras Juego de palabras ¿Estás lista Juli? Estoy lista Ahora vos tenés que jugar Me cuesta este pero Vamos Ahí está Bueno Vamos Con las últimas Tres pistas Vamos con las tres pistas finales A ver Escuchamos Amigos de Justiniano Pose Les mando un gran abrazo De parte de Rada Dale con toda Gracias Les mando un cariño Feliz día para todos Hasta luego La respuesta es 50 en área Se eligió salir al mercado Bajo la marca registrada 50 en área Dado que la cooperativa agrícola Cumplía en ese momento 50 años de vida Hoy Ya hace 21 años Que estamos presentes en el mercado Logrando llevar A muchas provincias De nuestro país Y exportando Con destino a Brasil Nos caracterizamos Por producir harinas panaderas De calidad Tres ceros Y cuatro ceros Es el escudo de la provincia de Córdoba Un escudo que deriva de Jerónimo Luis de Cabrera Cuando funda la ciudad de Córdoba Uno de sus colaboradores Francisco de Torres Es quien diseña un escudo Que se toma como base Después Para el escudo definitivo De la provincia de Córdoba Ahí estamos Ahí estamos Entonces con las Palabras del juego De palabras Que ya están armaditas Que ya se terminó Ya está toda la grilla Completa Le agradecemos muchísimo A la gente que se prestó Para salir Para darnos Cuál era Revelarnos Cuáles eran las palabras Que estaban en esta grilla Así que muchísimas Gracias Bueno Lo tenemos al Tommy En el móvil Tommy ¿Por dónde andás Tommy? Hola Chupetín Hola Chupetín Bueno El segmento que nos faltaba mostrar Estamos junto a Alexis Que es el El chofer Del vehículo Que lleva a los superhéroes A entregar los premios Estamos Yendo a una nueva entrega Tenemos Qué sé yo Diez premios Tendremos aquí atrás de la chata Más o menos Como para ir a entregar Así que bueno Seguramente nos estén esperando En sus casas Como ya lo han hecho Los niños anteriores Esperando afuera Esperando por sus superhéroes Que llevan sus regalos Del día del niño Muy bien Tommy Muchísimas gracias Acuérdense Distancia Alcohol en gel Todas las precauciones Que tenemos que tener En este tiempo Para cuidarnos ¿Estamos? Por supuesto Y no vamos a distraer A Alexis obviamente Que está manejando Y que lo ha hecho muy bien Por supuesto Durante Durante toda la tarde Atrás llegamos a los superhéroes Por supuesto Que están entregando Los regalos Como lo venimos diciendo Muy bien Gracias Tommy Muchísimas gracias Los superhéroes Están firmes Ahí atrás No va a agarrar un salto No va a hacer cosas Que uno Se caiga Bueno Atento Y calor Dicen que están espectacular Los superhéroes Espectacular Realmente que sí Así que le mandamos Un saludo grande A todos los superhéroes A ustedes Que están haciendo Un trabajo maravilloso También desde muy Pero muy muy temprano Bueno Vamos a repasar Las palabritas Repasamos las palabras De la grilla Entonces Ahí lo tenemos Para que todos completen Terminamos con la grilla Del juego de palabras Y dice La primera que era Piñón fijo Después Juli Era Corazón Después Diego Sesenta y seis Escudo Fútbol femenino Juventud Nueve Oboe Radagast Y vos Y cincuentenaria Muy bien Esas son las palabritas Entonces Vamos con tres premios Tres premios Del juego de palabras A ver Quién se los gana A los tres premios Del juego de palabras Vamos entonces Esos tres Esto es por Tele El sistema A ver Vamos a ver El sistema Quién arroja A todos los que se han inscrito A ver Ahí va el sistema A ver quiénes son Tres ganadores Del juego de palabras Mirá toda la cantidad De gente que ha participado Muchísima Muchísima Ahí tenemos Cuenta regresiva Los ganadores son Ahí están Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ganadores Bautista Bautista Saldari Julieta Romero Martina Quiroga Y listo Esos son los tres ganadores Que se llevan A ver los premios Que se van a llevar Bautista Para Julieta Para Julieta Para Julieta Y para Y este La última participante Para la última participante Le damos este Muy bien Muy bien Ahí ya le avisamos entonces Lo dejamos ahí Ya van a venir los superhéroes A buscar los premios Para repartirlos Muy bien Vamos con la bici Y la bicicleta Viene por donde Vamos con el premio La bicicleta Vamos Atentos entonces Vamos con la grilla Con todos los que participaron En la grilla Los que mandaron Que recién Estamos atentos Al ganador De la bicicleta Es Julián Macei Julián Macei Es el ganador Juli Te ganaste la bicicleta Hermosa está la bici Hermosa está la bici Hermosa la bici Que te ganaste Juli Macei Entonces Te ganaste la bicicleta En este juego Y ahora la compu ¿Ya la sorteamos? Una de las dos computadoras Vamos a sortear ahora ¿Quién se llevará Esa computadora Atentos A todos los que están participando A todos los chicos A todos los que se han quedado Hasta este momento Vamos con el sistema Que va a decirnos Quién es el ganador De la computadora Vamos a ver Vamos a ver 5 4 3 2 1 Y es Pilar Superchi Muy bien Pilar Superchi Se lleva con el número 369 La computadora Felicitaciones Pilar Muy pero muy bien Entonces Felicitaciones a todos los chicos Que han participado Con la grilla Que el sistema Nos ha traído Que bueno Que bueno Que bueno Ya estamos en el último Después volvemos No pero Yo después ¿Me tengo que ir? Ah Bueno Que lindo Escúcheme Vamos ahora Con tantas emociones Seguimos participando Con las emociones Con todos los chicos Que siguen expresándose Los seguimos compartiendo Los seguimos escuchando Felicitaciones a todos los ganadores A todos los que participaron Muchísimas Pero muchísimas Gracias Vamos entonces Emociones libres Con todos los chicos Los escuchamos Hola yo soy Martina Blanca A mí me gusta bailar Hola yo soy Soy Delfina Comar Y con mi tiempo libre Juego con mi barbie Y mi juguete Hola soy Soy Juan Manuel Mujer Martín Me gusta jugar al fútbol Con todos mis amigos Soy Sebastián Baquelli Me gusta jugar al fútbol Y al pre-fin Yo me llamo Ludmila Ferreira Y me gusta bailar Yo me llamo Evelina Escobar Y me gusta bailar Yo soy Benjamín Dorrego Y me gusta jugar al fútbol La pelota Con mis amigos Y jugar al pre-fin Yo soy Benjamín Dorrego Y lo que me gusta más Es andar en bicicleta Hola soy Juan Martín Aguilar A mí lo que me hace feliz Es pasar tiempo Con mi familia Y lo que más me gusta hacer Es jugar Hola soy Delfina Y lo que más me gusta hacer Es andar en bicicleta Soy Juan Martín Hola me llamo Karen Furini Y soy de la escuela Juan Amanso A mí me gusta jugar Con mis muñecos Y con mis gatos Me llamo Jacqueline Acosta Y lo que me hace más feliz Son los gatitos Hola soy Martín Chúa Hola soy Martín Chúa Tengo chóa Nó me canta bailar Hola Hola Tengo chóa Tengo chóa Nó me canta bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuántas emociones, cuántas emociones, cuántas cosas lindas que vamos escuchando a lo largo de todo este programa y estamos viviendo a lo largo de todo este programa. Bueno, pero tenemos que despedir a estos chicos que nos han estado acompañando tan, pero tan bien que han hecho su trabajo y me han ayudado excelente. Juli, codito, Juli. Codito, codito. Vení para acá, Juli, que te vamos a despedir. Diego, ¿todo bien? Juli, ahí, codito. Codito, codito. Escuchame, Diego, vamos a despedir a Juli. Vamos a despedir a Juli. Vamos a despedir a Juli, la vamos a despedir, la vamos a despedir con un lindo juego. Con un peguito. ¡Ese va! Ah, vos tenés que estar, ¿estás dispuesta para el juego? Sí, sí. Bueno, vos ponete ahí, mirá para allá. Ahí está, Juli. Vos mirá para allá y contestá lo que yo te pregunto. Dale, dale. Vos a contestar, el juego se trata de que sepas agrandar estas palabras. Por ejemplo, yo te voy a decir bandera y vos me decís... ¡Banderazo! Ahí está, porque la agrandaste, muy bien. Y después te digo de otra palabra y vos la agrandaste. Dale. Bueno, pero vos mirá para allá. La ponete ahí, ponete acá, relajada. ¿Querés que te ayudo para ser relajada? Ahí estás, dale. Ahí está, muy bien, Juli. ¿Lista? Bueno, yo le digo... Yo le digo bandera. Banderazo. Bien. Bien, bien, bien. Vamos con la segunda. Si yo te digo, Juli, caña. Cañazo. Bien, muy bien. Si yo te digo, Juli, torta. ¡Tortazo! Ahí se agachó. Ahí se agachó. Se agachó. No se agachó. Hugo no fue culpa mía. Gracias, Diego. Gracias, gracias. Gracias, Juli. Gracias, eh. Gracias a los chicos. Chao. Está buena onda por acompañarnos. Gracias a los dos. Muy bien. Qué lindo. Vamos al corte. Vamos al corte. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.